Levanté la vida y todo cambió en un baile lleno de ilusiones Me conté huyendo de un sueño Me encanta llanuras y me encanta el sol Atravesé tierra soltera, me extraño y encontré solo una excepción ¿Dónde está? ¿Dónde quedará? El lugar donde vive la libertad Más allá, tu riesgo pudo hablar, no te solta el se ahoga tu alma Caminé al asfalto y a través del mar Son valles y lugares hechas de palabras De un lugar hecho de verdad Me fundé a la tierra con mis hermanos Me dijo la raza humana transformando nuestro hogar en una prisión ¿Dónde está? ¿Dónde quedará? El lugar donde vive la libertad Más allá, tu riesgo pudo hablar, no te solta el se ahoga tu alma Miré al cielo y lo pude ver Busqué mi hogar y nunca llegué Busqué paz y no la encontré Me di cuenta de la evolución Cambió una mente por un motor Que dejó paz y cuidado Busqué mi hogar y no te solta el se ahoga tu alma ¿Dónde está? ¿Dónde quedará? ¿Dónde está? ¿Dónde quedará? Más allá, tu riesgo pudo hablar, no te solta el se ahoga tu alma Busqué mi hogar y no te solta el se ahoga tu alma No te solta el se ahoga tu alma